Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ir con el móvil, con nuestro compañero Matías Lanzi. El tema vuelve a ser la malapraxis de este hospital que... Es nuestro implacito de ver a Zatelli. Eso, no me salía, gracias, Mechita. Donde falleció esta mujer, que primero hubo una equivocación... Primero hablamos de la pierna amputada a la derecha por la izquierda, y después empezaron a aparecer casos, lamentablemente termina falleciendo la mujer que fue amputada equivocadamente, y bueno, se suman 11 casos en total, Majo. Sí, sí, está Magdalena Leguizamón, que es la mujer que falleció. Después hay otra denuncia de Teresa, 71 años, que es a quien le iban a operar del píloro y después la operaron de vesícula, y se complicó. De Donicio Caballero, que también ingresó con una fractura en la muñeca, fue operada bien, pero después falleció de un paro cardíaco. El hombre que vino acá al piso... Con el ojo, buena visión. Que había perdido, bueno, hay varias... 11 denuncias en los medios igual, 3 judicializadas. Exactamente, son 11 denuncias del sanatorio de Berazategui. Estamos con Hugo Icazati, que es el abogado del sanatorio de Berazategui, y está nuestro compañero Matías Lanzi. ¿Cómo va, Matías? ¿Qué tal, Maju? ¿Cómo estás? Sí, porque después de dos semanas, dos semanas que se hiciera público el caso de Magdalena Leguizamón, el nuevo sanatorio de Berazategui decidió dar la cara a través de su abogado, el doctor Icazati. Y vamos a comenzar justamente preguntándole por este caso. Doctor, muchas gracias por recibirnos. ¿Y hay alguna autocrítica respecto de la mujer que fue amputada en su pierna equivocada? No, la justicia está interviniendo y están averiguando las causas de lo que ha pasado. El sanatorio tiene, por supuesto, tendrá llegado el caso eventualmente, una responsabilidad civil junto con la compañía de seguro de los médicos. Ha hecho un estudio interno, una auditoría interna, digamos, sobre el caso, un sumario, y se ha separado de la plantilla de profesionales a los profesionales que intervinieron en estos dos casos. Ahora, doctor... Que son las dos denuncias que estaban obrando la justicia. Ah, doctor, ¿cómo le va, Maju Lozano? Gracias por recibirnos en el móvil. Doctor, ¿de cuántas denuncias saben ustedes? Porque se habla de 11, pero ¿ustedes cuántas tienen? ¿Dos denuncias? No, no, no. Dos. En la Fiscalía número 7, a cargo de la doctora Santoyani de Berazategui, hay dos denuncias. Seguen comentarios, que no lo tengo certificado yo, porque hoy estuve en otros temas, de que en la última hora de hoy iban a presentar una tercera. Sí. Ajá. Está bien. O sea, hay denuncias en los medios que en la justicia. Claro, pero usted la información que tiene es que por ahora son dos, no 11, que es como las que se hablan. Sí, sí, sí. Exacto. Son los dos casos que dijeron ustedes. El caso de la señora Leís Amón y el caso de la señora que tenía problemas en el piloto. Ahora, doctor, y Casati, usted está defendiendo la clínica, yo lo entiendo porque es abogado, pero si usted tuviera su madre afiliada al PAMI, ¿la mandaría a esa clínica? ¿Por qué no? Si la clínica acá puede pasar en cualquier tipo de clínica. ¿Cómo cualquier tipo de clínica? Aparece la clínica del doctor Cureta en pocos días, 11 casos. Más allá que esté judicializado o no. ¿Quién habla? Mercedes Nisi. Mercedes Nisi. Mercedes, no me ataques así. No, no te ataco, simplemente... No, hola Mercedes, ¿cómo estás? Yo si tuviera mi mamá afiliada al PAMI, a esa clínica no la mando. Y si fuera titular del PAMI, ya hubiera dado de baja esa clínica hace rato. Son temas, cada cual manda a la gente, a los familiares, o se atiende uno, en el lugar que, o se trata con los profesionales a los que uno les tiene confianza. Doctor, y Casati... Acá estamos hablando, yo hablo por la clínica, no por los profesionales. ¿Qué tiene para decir, desde lo ético, más allá de lo legal, de que uno de los cirujanos intervinientes en algunos de estos casos, y uno de los cirujanos de la clínica haya sido titular de la morgue de la zona y de una casa funeraria? No, no me consta. ¿No le consta que fue titular de la morgue? A mí... Porque varios de los casos... A mí no me consta. Varios de los casos que hemos recibido denuncias en los medios dicen que no pudieron avanzar con la denuncia desde lo judicial porque las autopsias se hacían en la morgue que dirigía a la misma persona que había operado a sus familiares y que entonces era imposible. No, no, no. Eso, le digo la verdad, me estoy notificando en este momento. Pero que es poco informado que está de tema porque esto salió en todos lados. No, 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 no. ¿Sabe qué pasa? Yo me manejo por tribunales, no por lo que saben los medios. Pero todo el mundo lo sabe, doctor. Le explico otra cosita más. Me extraña que hablemos de la morgue esa porque la morgue que interviene ahí es la morgue de Espeleta, que está dentro del cementerio de Espeleta. Y tengo entendido que esa morgue estuvo cerrada como un año o dos años. Pero lo de la funeraria... Aunque usted no lo sepa, ¿es ético que un cirujano que trabaja en una clínica sea también dueño de una casa funeraria a la que derivan a los pacientes que mueren en la clínica? Si en realidad derivan de una funeraria pacientes... O sea, me parece algo realmente llamativo y no. A nosotros también. No, no me parece para nada. Como yo lo opero, a mí se me muere, yo lo opero, se me muere y yo lo entierro. No, me parece una locura. Bueno, chequé por ahí porque pueden llegar a tener un problema serio. La dirección fiscal del doctor Paladino concuerda con la de la casa funeraria. Y hasta que se dieron cuenta en la casa funeraria y empezaron a negarlo y a no querer atendernos más, hasta ese momento decían sí, sí, el doctor Paladino viene pero él no tiene horario fijo si era uno de los dueños. Claro, no conozco al doctor Paladino. Ni sé qué función cumple, ni sé si interviene, si trabaja en la clínica tampoco. No, no, bueno. Justamente es uno de los médicos denunciados. Es uno de los médicos. Es uno de los médicos denunciados por los familiares. Porque si usted, doctor, defiende a la clínica, los médicos que mencionamos trabajaban en la clínica. Ahora, entonces, ¿usted no está al tanto de eso? Bueno, perfecto, pero yo estoy, yo estoy, no, no estoy al tanto, yo estoy con este caso específico viendo lo penal, no lo civil. Y por la clínica, no por los profesionales. Nada más, los profesionales que intervinieron en estos casos no son. Pero la clínica no tiene responsabilidad de quien contrata. Claro, claro. O sea, ¿quién debería ser? ¿Cómo? ¿La clínica? ¿No tiene responsabilidad de quien contrata? Digo, la clínica deberá ser. Y no contrata a estos médicos. Estamos hablando, estamos hablando de una responsabilidad civil. En lo que se llama culpa por representación. Un empleado mío ha cometido un ilícito, ¿están muy de acuerdo? Ahí sí, en lo civil, pues, en la responsabilidad, como que no. No, por eso... Pero lo penal, ¿qué es lo penal? Pero lo penal es individual. No, no. Lo penal sería individual. Pero, 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 porque quiero que me conteste. Lo penal, ahí escuché algo, ahí escuché algo. Lo penal sería individual. Lo penal es la responsabilidad en caso de que se demuestre que hubo mala praxis. Y las cosas que se dicen, lo cual a mí no me consta, porque yo no he visto pericia ni nada. Está empezando la causa recién. Y en su caso, vamos, yo creo que los profesionales van a ser condenados por mala praxis en su profesión. Pero después pueden medir ahora en la clínica como el caso de Débora Pérez Volpin. Pero no penal. Pero doctor, en el caso de Débora Pérez Volpin, en el caso de Débora, acaba de condenarse al endoscopista. Sí. La familia ahora va a la clínica. Me refiero que en muchos de estos casos, digo el caso de Débora por muchos que hay. Irá en lo civil, pero son casos distintos. Ahí está, vos lo dijiste, Marcel. Si me da dos minutos, son cosas distintas. Por lo que vi, no quiero hablar de una causa la cual no conozco, sino que simplemente vi, acá la clínica habría enviado otro tomógrafo, o no hubiera sido el mismo tomógrafo que se utilizó para hacer la intervención de Débora Pérez Volpin. En ese caso, habrá que ver las responsabilidades del director médico por osteocalizar la acción de la justicia, encubrimiento, que creo que es lo que han pedido en la sentencia. Pero acá en este caso, perdón, un médico le cortó la pierna equivocada a una mujer y también le operó un órgano diferente al que le tenía que operar, otro médico. Eso está a la vista, eso es indiscutible, eso no hay que investigarlo. Pero eso es lo penal, eso es lo penal, si bien es otra cosa. Perdón. Con lo respecto, sí. No, con respecto a que decía que habría que probar si hubo o no mala praxis. Cortar la pierna equivocada. Pero por supuesto, porque soy respetuoso de la justicia. Perdón, soy respetuoso de la justicia. Si no, ya tendrían una condena, ya estaría condenado inhabilitado y todo. Y bueno, entonces no podemos condenar ya. Por eso yo digo, hay que ver. Porque después tampoco podemos quedar expuestos ante un, por ejemplo, al anestesista. Del caso mediático que están hablando. Autora esto, lo otro, la masacraron y ahora la mujer ha sido absuelta. ¿Me interpreta? No digo que será lo mismo en este caso. No sé, no conozco, ni los defiendo, ni me interesa. Ahora, estoy con la clínica. Doctor, tienen 11 casos. La responsabilidad de la clínica es civil. En dos semanas juntaron 11 casos y hay más todavía por aparecer. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Porque en la justicia hay dos. No se preocupe que van a aparecer. Sí, sí. No, no, hay dos. Hoy está apareciendo el tercero y usted lo sabe perfectamente. Le hablo de Paladino y usted me dice que no tiene idea de quién es Paladino. La verdad que un poco más de seriedad. Perdón, perdón, perdón. ¿Quién le dice a usted? Perdón, perdón, perdón. Ah. No, no me diga par en seriedad porque con ustedes siempre tengo problemas. Ustedes me gritaron... El otro día me gritaron a mí con el caso Sheila. No me llamaron después para decir que la tía salió absuelta y que era inocente. Sin embargo, la mandaron como una hiena asesina. Ahora ya quieren condenar a la clínica. ¿Con qué? No, no, no. Nosotros no son este programa. Se está confundiendo. No, no, no. Usted era uno de los que me... Yo estuve en su programa. ¿No recuerdan? No, está equivocado. Pero... Espera, espera, espera. Bueno, mira. Si es el que grita más fuerte, agarrúme bajo. No, no. ¿Por qué no hablamos razonadamente y tranquilamente? Está bien, está bien. No me hablen 12 casos. Hay 12 en la justicia. ¿Estamos de acuerdo? Hay 12 en la justicia. ¿Vamos a hablar legalmente? ¿En serio? No, chicos, paren un poco. Bueno, ¿querés tres? Dale. ¿Querés que hablemos en serio? Hablamos en serio. No, no. La clínica, ¿qué responsabilidad penal tiene? No, está bien. ¿Qué responsabilidad penal tiene? Ninguna. Entonces, vio, vamos a gritar, vamos a darle, listo. No, la clínica, responsabilidad penal no tiene. Salvo que se demuestre que los profesionales actuaron en mala fraxi porque no tenían los elementos necesarios. No andaba el tomógrafo, no tenían una pinza, HIV. En ese caso, sí. Civilmente es otro tema. Está bien, eso le quería preguntar. Entonces, la clínica... Discutan con los abogados de los médicos. Está bien, no, no somos abogados. Doctor, entonces, ¿cómo quedaría esto? Por ahora, la clínica está esperando a ver... ¿Cómo quedaría esto? La justicia está interviniendo, tiene una señora agente fiscal, prueba, está investigando la responsabilidad de los profesionales. De la clínica todavía no están investigando nada. Simplemente los profesionales. Está bien, está bien. Bueno, doctor, muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo? Eso es clarito, como el agua. Sí, está bien. No, por favor, a disposición. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por acercarse al móvil. Gracias, gracias, Matías. Estamos con Matías en el sanatorio Berazate. Y bueno, hay que ver cómo sigue. Después de conducir más griterío, es difícil de... Seguir adelante. De seguir adelante. Bueno, gracias.